Yagwair no mames con dors Puro video puerco de dors Cae a macaco y mira el video Pi 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 Jajaja, suscribanse, ojo, like Hijo de tu... What the f... Salió dos veces, WTF Salió ya dos veces Que chucha... Si lo leí la Ibara, si lo leí, quieres eliminar al Karoshi de por vida Tranqui, te doy mi bendición Crimínalo Ya, ya vi que agregaron Ya he visto cual es la actualización de dors Ya lo vi, ya lo vi No se si se han dado cuenta Pero algunas puertas están tipo con unas rayones Esa es la única actualización que han metido Es lo único nuevo que han metido Hay unas puertas que están rayadas Mi huevo Oye Delincuente juvenil Hijo de tu madre Hijo de... Ay no mames Pero me ha venido todo Pero que es eso No, ni cagando murieron todos Ni a balas No creo que murieron todos O si... No, no... En serio glitch de puerta Como que glitch? Que es glitch? Hola Cate, eh Cate Como que glitch? Que, no entiendo, glitch de puerta, que es eso? ¿Otro video para youtube? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, a ver... ¿Qué, qué, qué glitch de puerta? ¿Qué es eso? Todos murieron No me puedo... O sea, salió... Glitch de puerta O sea... Nuevo video para youtube Ojo, nice gente Una cosa impresionante Pro, 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 pro Gente, nos ha salido un montón de cosas Y bueno pues... Nuevo video para youtube de dos minutos y tanto Bueno, a disfrutar gente ¿Qué es el glitch de puerta? Windows es... ¿Qué es Windows? ¿Cuándo doors? Jajaja ¿Cuándo doors, gente? ¿Cuándo doors?